Este es el camino de acceso a la Tour de Merle, o a la Tour de Merle, porque son dos, dos tours, de Tour de Merle. Podemos hacer un juego de palabras con esto. Vamos haciendo un videito para presentarlo en la página oficial. El camino très defensor. Sé Micael que dice que este camino es un camino de miércoles, lleno de piedras, prácticamente intransitables. Si no, uno viene con zapatillas, yo ando con zapatos. Mira que soy Gilderia, venido con un buen par de zapatillas, porque es un camino chiquitito. Y ahí está mi señor haciéndome fotografías para arriba, haciendo fotografías a los farwares. Vamos siguiendo el camino. Yo sé que se mueven un poco las imágenes. Pido disculpas, pero esto es lo que hay. En ese lugar prácticamente fuera de la sociedad. Hay una sola casita que yo pude ver, que estaba en la cima del cerro. Y aquí tenemos otra vista del costado de las torres. Nos estamos acercando, vamos a llegar de ir justo hasta allá. Y mostrarles todos este lindo lugar. Por aquí vamos bajando. Les mandamos saludos a todos ustedes que siguen el canal en YouTube. Porque ahí se van a ir estos videos que voy a subir dentro de un rato. Para todos ustedes disfruten de estas imágenes. Que es hoy día domingo 20 de mayo, 21. Estoy muy seguro cuándo estamos, pero hoy día es del 2017. Estamos haciendo este video para ustedes, con mucho cariño. Realmente el camino es bastante peligroso. Deja que desear, miren ustedes ahí. Si pueden disfrutar de esta vista. Allá viene Micael. Y os estamos mostrando todo esto. El camino que hay que hacer con mucho cuidado por las piedras que hay. Yo me imagino que esto en invierno debe ser intransitable con la lluvia que cae. Se ponen resbalosas. Y caerse aquí no es ninguna gracia. Aquí hay una casa. Y estamos llegando a la entrada del oficial de las torres. Vamos a detener el filmes acá. Para ver si después podemos entrar directamente allá y hacerlo directamente desde las torres. Bueno, saludos a todos por acá. Hay otra casita por aquí. Como pueden ver. El camino es bastante simpático y bonito. Me doy vuelta para allá. Y ustedes pueden admirar esta imagen. Espero que les agrade, que les guste. Y hay dos gallinas ahí. Como en el campo en Chile hay gallinas acá. Y aquí hay debe ser un lugar. A ver si no me equivoco. Claro, para hacer un picnic. Con la mesita debajo de este techo aquí. Donde uno puede venir a comerse un rico asadito. Ahí está el gallo. Y la gallina. Y allá atrás otra gallina. ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Por qué? No. ¡Gracias!